El dueño de la casa es el que acusa a los bomberos. ¿Y eso? Dicen que fueron los bomberos quienes acabaron con la casa. Caramba, qué raro está eso. Llame el acto a los complicados en ese bombericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Simplicio Bobadilla y Comejaivas. ¿Un pivote? ¿What? ¿Ya están todos aquí, secretario? Sí, señor juez. Veamos entonces. ¿Qué casa fue la que se quemó? La mía, señor juez. ¿Usted se acuerda que yo tenía una casa, verdad? Aquella que tenía usted en el reparto la violetera. Esa misma. ¿Qué le ocurre ahora? Bueno, que ya no tengo casa ninguna. Simplicio y Tres Patines me acabaron con ella. Eso no es verdad, señora. La que acabó con ella fue la Candela. Claro que sí, que nosotros hicimos todo lo que pudimos. ¿Para salvar la casa? No, por acabar con ella. ¿Cómo? Digo, no, pues, hombre. Por salvarla, chico. Nosotros hicimos todo lo que pudimos por salvar la casa, chico. Lo que ustedes hicieron fue dejarme sin casa a mí. No, eso no es verdad, chico. Sí, es verdad. No es verdad. Bueno, ya no. Habla povería, señor. No quiero discusiones aquí. No, no, es que no estamos discutiendo. ¿Cómo que no están discutiendo? No, señor, estamos peleando. Claro que sí, lo nuestro no es una discusión, chico. ¿Y qué, gente? Es una bronca, chico. Pues no quiero broncas tampoco. Es que esta señora dice que nosotros le quemamos la casa y nosotros no le quemamos la casa, chico. Claro que no. La casa se quemó sola. Bueno, pero vamos por partes. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa, nananina? Pues lo que pasó, señor juez, es que yo estaba en la cocina haciendo un poquito de café. Ah, pero aquello que había en la cocina era café. Claro que sí, chico. Yo no te lo dije. Oye, pues estaba de bala. ¿Qué iba a estar de bala? Si es un café estupendo lo hago, chico. No hable bobera, señora. Café estupendo es el que hace mamita, chico. Ah, sí. Ah, ah, chico. No sé si será, chico, porque lo cuela en una media, ¿no? Oye, sí, pero tiene un gusto distinto a todos los demás cafés que yo he tomado. ¿A qué sabe? Lo primero, así, es un amargoncito a nylon. No, bueno, no, no. Que te rechina el cielo de la boca. No creo, no creo que me guste ese café. No. Pero sí, nananina, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, porque yo estaba haciendo el café y en eso se incendió el reverbero. ¿Y se quemó usted? No, a mí no me pasó nada, pero la cocina cogió candela y entonces yo salí corriendo a llamar a los bomberos. ¿Y Tres Patines y Simplicio son bomberos? ¿Qué van a ser bomberos estos, chico? ¿Lo que son es un par de caretudos lo que son? No, 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 ningún caretudo, que nosotros somos bomberos. Lo que pasa es que somos bomberos particulares. ¿Cómo particulares? Sí, chico, sí, tenemos un servicio de incendios particulares. Exactamente, chico, que hay un incendio en nuestro barrio. Nosotros vamos enseguida, apagamos el fuego, nos pagan y asunto concluido, chico. Ah, pero ustedes cobran por eso. ¿Cómo no? Cobramos a peseta el metro. ¿Cómo a peseta el metro? Sí, por cada metro de casa que se quema hay que darnos una peseta, ¿no? Por eso a nosotros nos conviene que se queme bastante. ¿Usted da cuenta? No me diga, de modo que ustedes cobran una peseta por cada metro de casa que se queme. Sí, pero eso es yendo a nosotros a domicilio. ¿Cómo yendo a domicilio? Sí, si el fuego, por ejemplo, nos lo traen nosotros para apagarlo en el taller, hacemos un 20% de rebaja. ¿Qué me cuenta? Y tienen ustedes mucho trabajo. Que si tenemos. ¿Te acuerdas de qué fuego que apagamos nosotros en Provolote, Simplicio? Que si me acuerdo. ¿Te acuerdas? El mejor fuego que hemos apagado nosotros es. ¿Era muy grande? No, no era que era muy grande, no, pero cuajado, ¿verdad, Simplicio? Bueno, no, no, cuando nosotros llegamos era chiquito. Chiquito, sí. ¿Una chimenea más? Ahí está, pero oye, menos hicimos nada más que llegar nosotros y se quemó toda la cuadra. ¿Cómo que se quemó toda la cuadra? Sí, porque es que hubo una equivocación, tú sabes. ¿Qué equivocación fue esa? Que nosotros tenemos un camión tanque lleno de agua para apagar los fuegos. Y para mí que fue el humo del incendio, que no nos dejaba ver bien, chico. Pero el caso fue que, oye, me, no sé, me confundí. ¿Y qué fue lo que hizo? Que en lugar de conectar la manguera al tanque del agua, la conecté al tanque de la gasolina del camión. María Santísima. Ah, ¿tú viste aquello, no? No, yo no lo vi, pero querían ustedes apagar el fuego con gasolina. Bueno, nosotros creíamos que lo estábamos apagando con agua, pero en lugar de apagarlo, lo que estábamos era ascendiendo los manos. No, pero eso sí, caballero, ¿qué clase de incendio, chico? Y bien que sí, algo grande. Bueno, a mí me dijeron al otro día que se veía desde Guanajuato. Desde Guanajuato, muchachos de Santa Clara, me reportaron a mí por teléfono ese incendio. ¿Salió todo lo periódico? Ya lo creo que sí. Hasta nosotros dos salimos retratados, ¿te acuerdas? Sí, bien que sí. Bueno, en la página de policía, pero bueno, salimos, ¿no? Dígame, el favor, ¿y eso cuándo fue? Bueno, te voy a decir, chico, cuatro años que llevábamos nosotros sueltos, y siete que tuvimos en la cárcel son once, de manera que eso fue por allá, por el 19.048. ¿Cómo 48? Sí. ¿1948? Tú te enteraste de eso. No, señor, pero ¿cómo va a ser 19.048? Sí, sí. ¿Pero estuvieron en la cárcel y todo? Hombre, por Dios, no te digo que el fuego se veía desde Santa Clara, chico. ¡Qué horror! Bueno, vamos al asunto. ¿Qué hicieron estos señores en su casa, nananita? Yo no lo sé, señor. Pues lo único que yo le puedo decir es que no apagaron nada, y que allí se quemó todo. Bueno, no, no, todo no, todo no. El llavín de la puerta se chamocó un poquito nada más, y eso no tiene importancia. Claro que no, chico, se le da un poco de lía y queda nueva, chico. ¿Qué, qué, 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 ¿con qué voy a abrir yo con ese llavín si la puerta se quemó? Hombre, por Dios, teniendo el llavín, ¿qué le importa a usted que la puerta se haya disuelto, señor? Lo único que le hace falta... Ay, ¿verdad que sí? Sí, no me había fieado. Bueno, 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 pero vamos a ver qué... Sí, pues está el hueco ahí abierto, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes en ese fuego? Bueno, se lo voy a explicar detalladamente, señor güey. Nosotros estábamos jugando al dominó, ¿te das cuenta? Sí. Y en eso Simplicio puso un 5 y yo me pasé, ¿no? ¿No llevaba usted 5? No, no llevaba 5 yo, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el incendio? No, no tiene que ver nada, pero en ese momento fue cuando nos avisaron que había un incendio en el barrio. Mamá, ¿ustedes estaban jugando al dominó cuando le avisaron que había un incendio en el barrio? Sí, vino un chiquito corriendo y nos dijo, hay un fuego ahí en casa de Nananina. Entonces yo le dije, bueno, está bien, perece a que nosotros terminemos esta lata. ¿Qué lata? La lata que estábamos jugando. ¿Eh? ¿Dada? Sí, ¿dada para...? No, no, data, data, data. Sí, la data. Sí. Acaba la data esta y enseguida vamos para allá. Y entonces yo, ¡pam!, toqué, volví a pasar. ¿Cómo que volvió a pasar? Sí, porque este, no sé, Simplicio... Tú sabes, cuando he cogido un juego de eso, atormenta mucho, ¿no? Se dobló al 5 después de haber hecho el primer tiro y yo no llevaba 5 tampoco. Bueno, pero eso a mí no me importa. Lo que yo quiero saber es qué pasó en el incendio. Sí, eso sí es verdad. No, pero eso es lo que le estoy explicando, ¿no? Ah, eso es lo que me está explicando usted. Claro que sí, chico. All right, entonces siga. Bueno, pues como te iba diciendo, Simplicio se dobló en el 5 y yo volví a pasar. Sí. Entonces, naturalmente, había que ir a apagar el incendio, de manera que hicimos así, y cuando... ¡Ay, chico! Ahora que me acuerdo, chico, yo creo que me pasé con fichas, chico. ¿Cómo que se pasó con fichas? Sí, yo tenía 5 blancos, chico, y no lo puse. No, no, 3 partes. Sí, le estaba dando vueltas en la mano yo, chico. No, el 5 blanco lo tenía yo. ¿También? Sí. Ah, bueno. Pues como te iba diciendo, nosotros hicimos así, salimos corriendo a apagar el fuego, ¿no? La cosa era como a unas 5 cuadras aproximadamente, y a la media hora ya estábamos allí nosotros. Estábamos allí. Sí. Y demoraron... ¿Tú fuiste para el fuego? ¿Eh? ¿Tú fuiste? No, señor, que se dice así. Sí. Y demoraron ustedes media hora en caminar 5 cuadras. No, chico, eso fue que por el camino nos metimos en un cafecito ahí a comernos un sanguichito, a tomarnos una cretal, ¿tú sabes? Sí. Para estar fuertecito y poder acometer el incendio. Hágame el favor, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, que por fin llegamos a la casa y, óyeme, viejo, el incendio estaba bonito, bonito. ¡Qué manera, óyeme! Bueno, chico, lo primero que hicimos nosotros fue, ¿qué cosa? Retratarlo, chico. Pero le zumba al güiro, caballero. Pero usted no hubiera ido allí a apagar el incendio, a sacar fotografía, caballero. Bueno. ¿Qué era aquello? Bueno, nosotros íbamos a apagarlo. Pero teníamos que retratarlo primero. Sí. Porque si lo apagábamos primero, no podíamos retratarlo después, ¿verdad? Vaya, ¿y qué más? Pues nada, que le hicimos una fotografía de cuerpo entero. Para ampliarlo después, a la hora de cobrar, tú sabes, se cobra por tamaño de fuego. Pero el fuego no se estaba quieto. Y en la primera fotografía, tú puedes creer que salió movido, chico. Ah, salió movido. Sí. Sí, sí, sí. Pero entonces yo fui a esta casa a buscar mi cámara, que es mejor que la de tres patines. Sí. Y le sacamos otra foto. Que esa sí que nos quedó campada. Bueno, sí. Bueno, primero entramos a la casa a ver si había gente que salvar, ¿no? Pero el único que estaba dentro de la casa era el gato, chico. ¿Y salvaron al gato? ¿Al gato? ¿Cómo no, chico? Lo salvé yo, chico. Entramos en la cocina, que estaba ardiendo completamente, le eché mano al gato y ahí iba a salir con él. Pero en eso vi el café allí y dije, ay, ¿qué va? Ese café no me lo pierdo yo. Y entonces solté al gato y salvé el café primero. No me digas, ¿salvó el café primero? Sí, entonces hicimos así, tomamos nuestro cafecito con toda tranquilidad. Y luego yo volví a entrar y salvé al gato. Bueno, y mientras usted salvaba al gato, ¿no podía simplísimo ir tratando de apagar el fuego? No, no, chico, no. Porque yo estaba ocupado en otra cosa. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba salvando una roba de hielo que había en la cocina y que se estaba derritiendo toda con el calor. ¿Y la salvó usted? Bueno, no pude salvar más que tres libras, pero hice lo que pude. Hágame el favor, y mientras tanto mi casa quedándose, ¿verdad? Bueno, señora, cada cosa a su tiempo. Después de que salvamos al gato y en la tres libras de neve, íbamos a meterle la mano al fuego, pero en ese momento se me ocurrió ponerle una adivinanza a Simplicio. Y por culpa suya tuvimos que demorarnos como media hora más. ¿Y eso por qué? Porque Simplicio no acababa de acertarla, chico, y figúrate tú. Mientras él no la acertara, no podíamos empezar a apagar el fuego. ¿Y eso qué era? Facilita, facilita. ¿De veras? Sí, fíjate, para que tú veas, dice, con agua y con ruido avanza y te mata si te alcanza. ¿Qué cosa es? Con agua y con ruido avanza y me mata si me alcanza. Sí. ¿Qué cosa es? La tormenta. No, chico, la guagua. ¿La guagua? Sí. Pero usted dijo con agua y con ruido avanza. Claro, la guagua no hace ruido. Sí, pero ¿con qué agua avanza? Con el agua que tiene dentro del radiador. All right, all right, vamos a dejar eso así. Pero, ¿cuándo empezaron ustedes a apagar el fuego? Cuando Simplicio acertó la adivinanza por fin. ¿Me entiendes? Porque costó trabajo, pero la acertó. Ah, la acertó. Sí, entonces hicimos así y empezamos a buscar por la calle la tubería del agua para conectar la manguera. Y ahí fue donde vino la equivocación. ¿Pero cómo? ¿También ahí se equivocaron? Sí, chico, porque Simplicio me dijo de pronto, mira, aquí está la tubería del agua. Entonces yo fui para allá, con el telamanguera, abrí la llave y el fuego que se estaba apagando solo de por sí, se puso de lo más bonito otra vez. ¿Y eso? Nada, viejo, que creíamos que aquella era la tubería del agua y no era la tubería del agua. ¿Qué era entonces? Oye, eso, la tubería del gas. No. Sí. ¿Usted se da cuenta de lo que me hicieron ese par de bárbaros, señor? ¿Fue? Cadena perpetua lo que tiene usted que echarle ahora mismo, chico. ¿Y eso por qué? Si se va a ver lo que hicimos fue un lujo nada más. ¿Cómo un lujo? Claro, en vez de apagar el fuego con agua natural, la apagamos con agua con gas. Escriban ahí, secretario. Venga la sentencia. Por ejercer de bomberos sin estar autorizados van a pasarse encerrados 14 meses enteros. Y no vuelvan a apagar un fuego sin mi permiso porque me tiro en el piso y los voy a patear.